Bueno, nos reunimos con representantes del sector empresarial, se avanzó bastante en la definición de un plan de inversión para la infraestructura del país y pronto vamos a suscribir un acuerdo, pero va avanzándose, hay coincidencias. El martes 26, aquí temprano, se da a conocer ya el acuerdo. Todos los proyectos y los costos estimados y en qué consisten, martes 26.